Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grounded. Y sí, totalmente de seguido del anterior. ¿Por qué? Pues porque, bueno, no lo podía dejar aquí. Si recordáis, pues nuestra pulguita se había quedado por allí perdida. Y nosotros estábamos intentando, pues, escapar. Realmente escapar de todo lo posible. Yo creo que esto ya nos hace falta gastar. A ver si lo podemos cargar a este rapidito. Que nos dé dos hostias, tres. Qué ricas, ¿eh? Qué ricas las hostias que nos ha dado la mariquita del demonio. Bueno, a ver, cosas que han sucedido en el episodio anterior. Pues no hemos encontrado crisálidas. No se han regenerado. Eso sí, unas pocas sí. Pero al final he cogido tres que me han dado cuatro cueros. O sea, bueno, cuatro pellejos de crisálida. Con lo cual no me vale ni para un cuero de crisálida. O sea, ridículo. Completamente ridículo. Así que, pues nada. Me toca esperar otra vez. Yo no sé... Buah, es que la pulga... O sea, mi mascota ya directamente... No se resetea a tu lado ni nada, tío. Esto de tamear bichos es una puta mierda, realmente. Porque... Se queda pillado. Y mira que es un pulgón, no un gorgojo. Que también se podrá tamear con otra pasta, me imagino. Todos los bichos neutrales. Aunque eso puede tamear una mariquita, de verdad. No lo sé. En fin. La mariquita se ha quedado pedazos de... O sea, la mariquita. La pulgui. Se ha quedado trocitos de... Mira, podría ser esa la mía, ¿ves? Pero no. La mía está... No lo sé. Por ahí perdida. Porque ya no sale ni el icono. ¿Y aquí sale? No. No sale en el mapa tampoco. Pues nada. Pues qué guay. Voy a tamearme un pulgón. ¿Para qué? Que es absurdo. En fin. Pues es que se han quedado cosas en el inventario. Se han quedado... Partes de mariquita. Cosas de bichos, creo. Realmente no le he puesto nada importante por... Porque ha sido sabio el previsor. Anda, mira. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. ¿Os acordáis que aquí... Tuve una amenaza de larvas? Pues mira. Lo que se ha encargado... Lo que se ha encargado... Es un cesto que había aquí. Y aquí están los restos... Del cesto. Y se ha encargado el refugio, tío. Y es que el cesto me da igual. Pero el puto refugio no. Porque es que no sé dónde hay tréboles aquí. Y ahora me tengo que hacer uno en mitad de la noche. Ponerme a seguir investigando... Toda esta parte que te ha... A ver, que investigada está. Pero en busca de un jodido trébol. Que por culo me da... Mira, aquí me no es mal macho. Bien. Ahora uno... No sé cuánto se hacían falta... Pero creo que tres y dos... O algo así... De ramitas y de hojas. Así que me van a llegar tres y seis. Ya con esto... Seguilísimo. Sí, hombre, sí. Déjame en paz. Déjame en paz porque yo no me estoy metiendo contigo. Vale. Déjame en paz. Que si no, luego no me dejarán construir tampoco. A ver... Refugio. Pues mira, son tres. Tres y dos. Vale, lo del cesto. Esto estaba aquí. Una cuerda y tal. Bueno. Lo podemos dejar medio hecho. Ponemos esto. Me hacen falta seis de... De esto. De brindar realmente, no de esto, pero bueno. Uno, dos, tres... Bueno, seis, no, nueve. Tres, tres, tres. Tres, 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 tres. Claro, la cosa es que me hace falta un trébol más. Y tenía que haber cogido más. Yo creo que estaba por aquí, ¿no? Sí, aquí adelante. Venga. Muy bien. Joder. Siempre hay algo para joderte. Mira... ¡Bestia la mierda, hombre! Yo aquí con mi antorcha. Cruzando el mar. Uy, ahí podía haber caído, no sé, en el lomo de una araña tranquilamente. ¿Qué sería la hostia, tío? Tamear bichos para poder subirte en ellos. No lo había pensado, eh. Pero, joder. Que sería fantabuloso. Vale, fabricar. Eh, no. Esto. Y cuerda. Elaborar muchos. Vale. Y ahora ya tenemos esto. Claro. Y ahora tenemos que ir aparcando cosas por aquí. Venga, la pasta la voy a dejar ahí. Eh, chiquilinositos. No me gustaría. Pero bueno, ya cuando pasemos por aquí, pues lo cogemos. Sí me acuerdo. Y aquí... Pues aquí hay un montón de cosas. O sea, realmente sí que había, eh. Sí había mierda variada. Había esto. Había más chicle. Voy a coger todo, a ver si me deja ya. Bueno, no sé. Creo que... Creo que no. Tenemos piedras también. No, joder. Mira cuántos cuernos de larva, chaval. Para hacerme piedrecillos. Vale. Eh... Esto. Y ya está. Esto me lo tengo que llevar porque hay que investigarlo. Y esto también. Bueno, pues no hay mucho hueco. Son las... 2 y 28. Es que... No me merece la pena. No me merece la pena porque empieza a amanecer a las 4 de la mañana, tío. O sea, es que dormir ahora es una gilipolle. Así que... Venga. Vamos a... A pillar. No sé si hay aquí de esto. Y vamos a quitar esto. No, no, no. Esto. 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 Inventario. Esto por aquí. Y nada. Nos vamos. Nos vamos a mirar las putas crisálidas. A ver si han nacido. O no. Uy. Qué agresividad. Aquí de noche se ve bien. En esta parte, claro. Ya si te quieres meter en la grieta no vas a ver absolutamente nada. Y en la zona de los tech house estos para ver si... Con suerte... Se hubiesen regenerado las crisarias. Pues tampoco vas a ver una puta mierda. No obstante... Pfff. Me puedo intentar. No sé si le voy a hacer mucho caso al mazo de sal. No está guay. Tiene el poder ese de la sal. Pero claro. Digamos que si... Si hay un enemigo específico. O sea... Evidentemente contra el rinoceronte ese. El escarabajo ese loco. Pues sí que... Sí que lo haré. Pero... Pero... Claro. O sea... Ponte tú aquí a mirar. O sea... Encima que hay niebla. Ponte tú a mirar aquí. A ver si ves algo de las crisalidas. Sí, sí, sí. No, que no hay manera. Pues... Bueno, vamos a hacer un poquito de tiempo. Es que queda una hora. O sea... Queda una hora para amanecer. No me merece nada la pena. Dormir y tal. Sí, no sé si me encuentro un correojo por aquí o algo. O incluso tú. Por aquí es la zona de paso. Realmente donde puedes saltar toda la grieta. Pero claro. Tampoco nos interesa ir para allá. Porque es que las crisalidas están aquí en todo caso. Ahí abajo, ¿sabes? Donde no se ve absolutamente nada. Pues ahí. Pero bueno. Tranquilidad, ¿eh? Que esto va a empezar a cambiar en breve. A ver si viéramos una piedra para farmear o algo. Pues ya aprovechaba. Y lo hacía. Pero... Ahí está la parte esa metálica. No. Y aquí estoy yo que me estoy cayendo. Pero no sé qué he hecho. Y he salvado los muebles. Aquí ya pillamos bastantes cosas. No obstante quedaba... Ha quedado por ahí algo. Mira. Está la cuchara ahí. Este es el otro sitio de sal. ¡Uy! Un montón de pelusa. Anda, que aquí pelusas, tú. Hostias. Joder, pues cuando... Me acuerdo, tío. Bueno, espérate, espérate. Espérate que se cae todo. Se han caído bastantes para abajo. Claro, pues yo me fui al felpudo, tío. Oye, pues mira. Así también... Joder, esto es bueno. Saberlo. Esto es como la... La chisma del guante. Mira, aquí también hay más, ¿no? Sí. A ver, realmente... No me hace falta ahora mismo... Pelusa, pero... Mira, es una... Un sitio nuevo donde sacar. Mira, ahí hay caramelo. Ahí está el... El bicho. Que tenemos que matar. Y... Pues bueno. ¿Qué hago? ¿Me dejo caer? Vamos a ponernos una venda. Si os parece. Una vendita rica. Que nos vaya curando. Y vamos a ver si... Aquí abajo... Tenemos... Alguna crisalidad. Vamos a ir despacito. Como aquí que dice. Y o bien no hay... O bien no las veo. A ver. Están medio enterradas, ¿eh? Estas son... No son fáciles. Fáciles de ver. Cuando es de día, pues bueno. Las ves más o menos mejor, pero... Por aquí, de a ver, tendría que haber algo. Por ejemplo, aquí. Vale. Dos. Bueno. Bueno, si hemos encontrado una... Es relativamente buena señal. Ya está amaneciendo. Mira la pelusa. Que se ha caído antes. Pues... No tiene mucha pinta, ¿eh? Estas las cogí más tarde. O sea... Estas en principio... De regenerarse... Deberían empezar a regenerarse más tarde. Uy... Me estoy metiendo... Me estoy metiendo en perto de donde no... No me llaman. Pero hay una piedra ahí. No. No. Y me coge esto. Hostia, que salto de mierda, tío. Pensaba que llegaba de sobra. Vale, pues bueno. No te pongas así. Vale. Esto por aquí... Ya tenemos bastante luz. Ay, que es un normal. Claro, eso es que me estoy dando con la de arriba. No, es que no llegue. Es que tengo que saltar desde aquí, seguramente. O no. No. Lo voy a intentar una vez más. Y si no, implica que... Hay que saltar desde... Desde arriba. ¿Para salir de aquí, Pit? O eres gilipollas. A ver, igual si me pego un... Me pego desde aquí. Así. Así. Vale. A ver si es cuarcita macita, tío. Esto me... Me compensa. A ver. He hecho aquí el capullo. No, no, no te caigas. Vale. A ver si hay alguna también por aquí. No. Este es un... Yo creo que prácticamente el mejor sitio para farmear fibras de araña, ¿eh? Porque te irías a petar los capullitos esos. Y sale un montón. Vale, pues nada. Venga, vamos a ver si vemos alguno más con la luz. Pero... No. ¿Esto qué es? ¿Esto es sal? Sal. ¿Me la llevo? A ver, aquí estábamos. Es que la sal tampoco es... Buenazita. Tampoco es fácil de obtener. Pero aquí donde el tenedor se regenera, ¿eh? Esta ya la he cogido. En algún momento la he cogido. Hace días. Mira, hay una crisalía. Estupendo. Vamos a salir bien. A ver si me tira dos. Dos o tres. Dos. Bueno. Con dos estoy contento porque hay veces que te tiran una. Entonces ya... Visto lo he visto. Los cojones del obispo. Vale. Esta es la zona del metal, que no he pasado por aquí. Lo he mirado desde arriba, pero no he pasado. Este es el gusanito. Ah, no. Es la... La larvita. La larvita. Toma. Come. Perraca. Inventario. Vale. Vale, 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 vale. Son muy pesadas. Pero es que si no... Si no se las mata, tío. Se te empiezan a acumular. Y entonces ya sé que son... Son chumbas, ¿eh? Si te juntan dos o tres de estas... Mira, ahora me doy a Roma, pero... Se ha trabajado ya. Es que te empiezan con los combos esos... Del demonio. Y parece que no, pero... Te hacen tupa, ¿eh? Venga, toma por saco, tío. Bueno, aquí hay mucha... Mucha historia. La mugre. No sé qué, pero... Ni me cabe, ni... Creo que me hace falta. Ahora mismo. Vale, por aquí ya he pasado. Pero bueno. El camino a la hoja. La hoja me refiero a esto, para subir. Pero voy a echar una ojeada... Por aquí, que aquí creo que están los capullitos de araña. Vale, sí. Entonces ya hemos terminado el círculo. Y... Venga, nos intentamos cascar a esta. Venga, fuera. Tengo las armaduras también... Tocaditas, ¿eh? O sea, me gustaría hacerme la nueva ya, para no tener que reparar esta, pero... Vale, ahí está esto. Aquí está otro. Ahí arriba está lo de la... Pues a picante. Y por aquí, pues salimos. Vaya. Hola. Hostia. Mal esto, ¿eh? Gasto de armadura. Vamos hablando de armadura justo. Venga, tío. Ahora. Oh, y tres fallos. Fabuloso. Venga, toma por culo. Vale. Dejadme en paz. Esto sí me lo puedo farmear, creo. A ver. Lo debo tener una, así que mira. Eso entra en el stack. Bueno. Por aquí. Este chicle, yo pensaba... Pensaba que los chicles ni de coña se iban a regenerar. Pues le he quitado ya dos o tres veces. Con lo cual quiere decir que este chicle se regenera. ¿Tiene sentido que el chicle se regenera? No. Porque vamos a afinar el chicle, pues... Entonces, ¿por qué no se regenera una piedra? Que es la misma historia. Eh... Bueno, bueno. Comemos esto. No es malo. No es malo. Está jodido. Está asadito. Estos champillenos los tiré yo porque me sobraban. Lo que pasa es que ha debido pasar un bicho por encima y los ha expandido. Mira, ahí está el bicho. Que tenemos que matar. Que igual... Igual le puedo matar ya. Pero... No me quiero arriesgar. Estamos yendo por la zona del carbón. Mmm. Y no quiero ir por aquí. Quiero ir por el otro lado para ver si las puñeteras chrisalias se han reseteado. Yo creo que... Joder, eso es lo que peor está, ¿eh? Del juego. De momento de lo que llevo... Joder, evidentemente se le pueden hacer más cambios como decíamos de... No sé si llego, pero bueno, sí. ¿Sabéis? Se le pueden hacer más cambios de rollo, pues... ¡Ay, mira, mira! Un bichito de estos. ¡Ay! Es que estos cabrones, chaval... Joder, son hiperdifíciles. Y no le he dado de milagro, tío. Esos hay que matarlos con ballesta, seguro. Pero bueno... Lo que os decía, que al final cambios, pues sí que harías, ¿no? Por ejemplo, lo de tamear las criaturillas... Pues, hombre... Debería estar mejor, desde luego. Mira, se han reseteado, tío. ¡Oj! Pues... Hoy es el tercer día, entonces. 72 horas. Se han reseteado todas, tío. Menos mal. Me va a dar. Me va a dar para hacerlo, pero... Tengo que cargarme posiblemente las mariquitas primero. Bueno, vamos allá. Bueno, igual... Igual me cago, ¿eh? Más que nada porque está la otra ya ahí. Echate pa' atrás, echate pa' atrás. Venga, venga, venga. Una... Vale. Venga. Ja, ja. Venga, 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 venga. ¡Uf! Se me mata, tú. ¡Venga! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué susto, tío! Justo la estamina, macho. Venga, vale. No sé si me puedo llevar algo de esto. No sé si me puedo llevar algo de esto. No sé. Hay mugre y cosas por ahí, pero bueno. A ver. Que no me he dejado ponerme la ballesta porque no hay espacio, ¿no? Vale, pues mira, voy a tirar esto. No sé por qué se me ha gastado... Eh... Las dos, por la mitad. En vez de gastar una y ya está. Venga, vamos a... Con toda la calma. Venga, nos hacemos estas tres. Que luego se pierden. Por ejemplo. Vale, aquí. Una. Ya sabéis, estas mierdas. ¿Os tiran dos o una? Qué suerte tenemos. Una. Y no sé si alguna vez me han llegado a tirar tres alguna de estas. Pero vamos, fijaos. Una. En fin. ¿Cuánto han tardado en resetearse? Pues ya os digo. Yo creo que tres días. Eh... ¿Trucos? Pues nada. Ningún truco. Matáis a las mariquitas porque es esto bien. Es impresión. Y luego, pues realmente, ahí hay alguna cosa que depende del ángulo, pues te cagas en todo. Porque no te ves. Si llevas la ballesta, claro. Y como vayáis como yo, con el... Ay, con el joystick. Venga, ahí yo creo que doy a una ya. Así a ojo. Y la otra... A ver... Ah, ahí. Vale. Venga, dos. Este ha tirado dos. Yo, tres de una. Y una de dos. A ver esta. Y... Una. Y ya os digo yo que es que es una puta mierda. Tenedse en cuenta que esta una también. Tenedse en cuenta que es que os faltan... Mira, esta ha tirado... Ah, no. Esto era de la otra. Es que cada cuero... Son cinco. De estas. O sea... Para que os hagáis una idea... De todo el farming que hay que hacer. Y luego, claro. Luego lo que te... Creo que aquí no he pillado. Está ahí. Vale. Siempre os va a tirar al menos una. Eso sí. Y con suerte, pues dos. Como... Ay, no. Iba a decir como esta. Pero no. Y claro, es que así es una puta mierda. Así es una puta mierda. Vale. Es posible que la de en medio... Se haya reseteado también. La de allá, ¿no? Porque ya la hemos cogido. Pero mira. Ahí, ahí. Y claro. Esto es un poco nido de crisálidas. Pues sí. No sé dónde mejor las vais a farmear. Tiene tanta molestia de buscarlas y tal. Pero... Pero es que es eso. O sea, tarda. O sea... Por eso yo os recomiendo que cuando queréis hacer... O sea, lo queráis. Vamos. Hacer la armadura esta de cochinilla. Quizás... Quizás ir a por las crisálidas lo primero, ¿eh? Lo primero. Porque así, mientras que obtenéis los otros materiales, se os han vuelto a resetear. Y tened en cuenta que aquí tenéis que venir de día, ¿eh? Porque si no, no las veis. Ni de coña. No sé si con algún farol de esos que te puedes fabricar y tal. Pensaba que era un cable, tío. Digo, ¿qué cojones hay aquí? Pero no. Es la rendija del sol. Vale. Pues... Nada. Nos vamos a ir. A ver si con esto me puedo hacer la armadura. ¿Vale? He pillado... Abajo yo creo que he pillado unas tres. Más todas las que he pillado aquí. Más las que he cogido al principio. Que estaban del otro lado. O sea, en realidad... Es que me ha llevado... Te lleva un huevo de tiempo esto. Creo que está mal hecho esto, ¿eh? Y que es cierto que estamos en el late game, por así decirlo. Y las cosas tienen que costar. Pero lo del cuero no lo entiendo yo muy bien. Que sea tanto. O sea, puede ser mucho. Pero a la vez que sea relativamente más fácil. De obtener. Pero es que... Joder. A lo mejor hay otras localizaciones. Es simplemente eso. Vas a una. Pillas lo que hay. Y te vas a otra. Pillas lo que hay. Pero yo no los he encontrado. De hecho, bastante. He encontrado... La de debajo de... De ahí. Donde hemos estado. Debajo de los tablones. Y luego la otra. La de la grieta. Pero la grieta, pues... Bueno, tienes que rebuscar un poco entre el barrio. Vale. A ver. Vamos a dejar el trébol aquí. Esto no lo tenemos que equipar. Y nos vamos a llevar... Nos vamos a llevar esto. Nos vamos a llevar el chicle también. Y nos vamos a llevar... Los cuernos. Del arco. Creo que ya. Venga. Pa' casita. Buena perspectiva desde aquí. Sobre todo en la zona esta de los troncos. Que siempre ha parecido así como más... Más rara. Mira. Para allá la zona de las cucarachas y tal. Hay una cinta de casete ahí. Que yo... Supongo que habré subido por ella. En algún momento. Aquí está el hormiguero. Visto desde el aire. Mira. Y aquí mi casa. Con los champiñones estos. Que bueno. Que al final... Pues... No me sirven para mucho. Yo los voy cosechando de vez en cuando. Para tener acumulados. Por si en algún momento... Se puede hacer una comida así. Buena. Pero... Esto tampoco... Bajo mi punto de vista. Tampoco tiene mucho sentido. Que puedas hacer estos champiñones de la hostia. Y no te los puedas comer. De alguna forma. Aquí por mucho que los tritures y tal. Mira. ¿Es esto? No. Esto es un guijal. Es que al final en la trituradora. O con los batidos. No sé. A lo mejor. Sí. Buscando recetas de los batidos. El problema de los batidos. Que es un poco como el cubo ladrico de Diablo 2. Que o buscar las recetas o... Claro. Mira. Puedes meter hasta la ballesta si quieres. En el... En el batido. O sea. No tiene puto sentido. Vamos a hacer esto. Vamos a investigar la hormiga. Que son dos cositas nada más. Casco de hormiga de fuego. Y escudo de hormiga de fuego. Ojo. Ojo. A ver. Sobre todo lo del escudo. Casco y trevas. No sabía yo que con estas hormigas te podías llegar a hacer más cosas. Casco de hormiga de fuego. Bueno, es tier 3. Y es para la corrosión. Bueno, armadura media. Mira, esto es fuerza de transporte. Ah, pues mira. Con lo de la cristalidad. Te puedes llegar a hacer un... Pues esto seguro que es más fuerza de transporte que el set de hormiga roja. Pero bueno, para el caso pues no nos interesa. Nosotros queremos este. Aturdimiento de bloqueo. Vale. Ah, bueno, espera. Y vamos a buscar lo del escudo. Sobre todo lo del escudo. Que el escudo como sí que lo podemos cambiar. Ah, no. Que está en armas, gilipollas. No. 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 No sé por qué poner el escudo en armas, tío. Vale, es tier 3 también. Fuerza de bloqueo y corrosión por bloqueo. Bloquear ataque libre. Y más fuerza de bloqueo. Esto comparte de hormigas. Bueno, es que en realidad no sé cuál será mejor. Corrosión y tal. Vale. Hemos llegado al tope de este baúl. Necesitaríamos fabricar otro. Baúl extra. Con cáscaras y con hojas de trébol. Le voy a poner aquí mismo porque... Porque sí. Realmente, igual me... Espérate, que igual me llegan estos. Ah, sí, sí, sí. Me llega esto. Vale, eso por ahí. Materiales. Pelusas. Piedra. Sal. Piedra. Esto me lo tengo que equipar. Comida. Antorchas. Comida. Chicles. ¿Qué es el material? Y crisálidas. Pues mira, tengo 20. Más 8 por aquí. Venga, volvemos a fabricar todo el cuero que podamos. Cuero de crisálida. Elaborar 5. Elaborar. Y elaborarlo. Toma poco. Pues nada. Lo que me he sacado es lo que hay. 10 de cuero, tío. Con todo eso, ¿eh? Venga, vamos allá con la armadura que es posible que ya la tengamos. Vale, lo que ya tengo es el casco. El casco no. Y armadura de cochinilla. Porque soy un cochinillo. Siete cueros de crisalidad. Dos conchas y ocho partes de cochinilla. Ojo. Fabricar. No se os vaya el botón y le deis a fabricar dos y la leáis. Vale, cuerda de pelusa. Cuerda de pelusa. Pelusas tengo. Pero tengo solo dos. Entonces vamos a sacar esto. Lo metemos a la rueca. A esta, por ejemplo. Y le decimos cuerda de pelusa. Una. Cuerda de pelusa. Dos. Y otras dos. Bueno, cuando se me hacen ya las seis. Porque tenía dos. Así que nada, cuestión de esperar. Vale, venga. Vamos a ir poniéndonos la armor. Madre de Dios. Poyito. Esto sí que es una barbarie. Y a ver si me puedo hacer otro... Otro maniquí. Que no sé qué me consume. Y le veo, claro. ¿Estará aquí? Sí. Ahí. Ramita, barra y cuerda. Bueno, esto se puede hacer. Vale, barro, ramita. Mira, ramita. Una. Ya para empezar. Cuerdas debo tener por aquí, joder. Y ramitas tengo 20. Pues venga. Esto, esto. Y barro. Supongo que tendré todavía. Ahí está. Ahí está. Vale. Hermoso, mujer. Vale, pues vamos a colgar nuestro peto de mariquita. Aquí. Uy. No sé, no sé qué he hecho. Usar. Vale. Vamos a poner. Joder, que no. Depositar. Esto. ¿Y dónde tengo el casco de mariquita y eso, tío? ¿Estará aquí, no? ¿Dónde está? Aquí no está, tío. Es que no sé si fue el que se jodió. Se jodió, tío. Es verdad. Se jodió. Bueno, pues entonces no voy a tener el set entero, pero... Pero bueno. Ahí queda al menos aparcado. Esto. Hostia, es que se jodió y se jodieron las mejoras que tenía. Entonces también. No había pensado en eso, eh. Cuando se jodió me doy mucha pena, pero... Es que se te peten las mejoras. Tienes en cuenta que las piedras son... Aunque no son infinitas y tal. Hostias. Bueno, bueno. Me hacen falta las grebas y todo eso. A ver cómo puedo mejorar esto. Me hacía falta coraza quebradiza. Bueno, mira. Mejoramos y mejoramos. Y coraza quebradiza. Me hacen falta tres. Esto por aquí. Coraza quebradiza. Y que me hace falta pellejo del gusanoide. O fragmento de esto. Bueno. Laborar mucho. Vamos a ir viendo poco a poco, eh. Tampoco me quiero equipar. Vale. Me hacen falta otras dos. Uno. Dos. Para ir poquito a poco. ¿Sabéis? Tampoco... Bueno. Mejorar. Y cinco. Para meterlo al level five. Pues bueno. Laboramos cinco. Yo creo que es que esta... Esta ya es la armadura final. O sea... Esto hay que ir a tope. Nivel cinco con estilo. Nivel siete elegante. Y aquí he elegido la mejora esa. Que no me acuerdo cuál era. Algo de bloqueo o no sé. Algo así. Vale. Cuánto le he cogido a la rueca esta. Ahí está, ¿no? Más o menos. Vale. ¿Qué cojones hacía falta entonces ahora? Coraza robusta. Entonces esto. Ahora. Si me vengo aquí a tier dos. Estará coraza robusta. Que puedo hacer. Uno. Y dos. Por ejemplo. Y ahora me vengo aquí. Y le digo. Voy a mejorar. Coraza robusta. Espera. Porque esto es contundente. Fuerza de bloqueo. Esto me da más defensa. Y esto más fuerza de bloqueo. Yo creo que con la otra. Con la otra tengo más fuerza de bloqueo. No sé por qué. Pero vamos a coger contundente. Esto va a ser defensa palpecho. Defensa muerte. Este es elegante. Este es contundente. Yo creo que bien. Tampoco pasa nada. Porque se tengan cosas diferentes. Digo yo. Vale. Entonces. Esto está a nivel 6. Me harían falta 4 para mejorarla. A nivel 7. Pues las vamos a hacer. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Y nos venimos aquí. Y mejoramos. Dios. 45. Coraza suprema. Esto ya sí que no. De momento no tenemos ni puta idea de cómo se hace. Directamente. Porque no. No lo tenemos investigado. Vale. Entonces esto ya estará. Equilicuad. Cogemos esto. Nos venimos para aquí. Y nos vamos a defensa. A ver si me deja subir. No. No me deja subir. Lo probaré mil veces. Y mil veces me equivocaré. Vale. Hombreras. Tal, 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 tal. Nos hacen falta las grebas de cochinilla. Cuerda. Partes. Y conchas. Y las tenemos todas que también nos costó. Vale. Ya tenemos las grebas de cochi. Entonces las grebas de cochi nos las ponemos. Vale. Tenemos ahí con sus bufos y sus mierdas. Que aquí nos dice que tenemos. Aumenta en gran medida. Vale. Armadura pesada. Y esto inflige daño por aturdimiento al objetivo. Aturdimiento de bloqueo. Vale. O sea, cuando le aturdo. Pues digamos que le hago daño a esto, ¿no? O algo así. Vale. Coraza quebradiza. Nos hacen falta unas poquitas. Como antes. Vamos a ir poco a poco. No quiero hacer de más. Pellejo de gusar. Vale. Elaborar muchos. Elaborar muchos. Vamos a hacer diez. Porque yo creo que diez sí que los cumplimos, ¿no? La primera eso es dos. Tal. Tres. Y cuatro. Ahí está. Vale. Y luego necesitamos otros cinco. Coraza quebradiza. Elaboramos muchos. Vamos aquí. Y como veis van cambiando los iconos. Ahora es con estilo. Le ponemos esto. Y la siguiente ya es coraza robusta. Coraza robusta. Nos ponemos por aquí. Y vamos a hacer dos. Uno. Dos. Luego haremos los cuatro. Pero es que quiero ir poco a poco. Me gusta hacerlo así. Cuidado. Vale. Luego tenemos el elegante. Que es la fuerza de bloqueo. Y yo creo que nos vamos a meter también contundente. Es que en el otro no sé por qué he puesto elegante. La verdad. Sí. Es que fuerza de bloqueo. Más fuerza de bloqueo. Yo creo que esto es aguantar. En realidad con el escudo aguantar más hostias. Pero bueno. Con el casco tenemos esto. Pues con esto nos vamos a poner directamente defensa. Y a tomar por saco. Sí. Ay no. Que me he puesto elegante. Me cago en mi puta. Me he equivocado tío. Joder. No quería poner esto. Pero bueno. Más fuerza de bloqueo. Pues nada. Pues ahora tenemos un bloqueo de la hostia. Y otro. Otros crevas no nos vamos a hacer. Así que. Pues que bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pero a ver. Si bloqueo. Pues está bien. Claro. Hay que bloquear. Yo creo que lo suyo era contundente. A ver. Las grevas a las malas. Podríamos hacer otras. Pero. Es que ya hemos gastado piedras y tal. Nada. Vamos con esto tío. Vamos con esto. Total. Es un 5% de diferencia. Y quizás lo del escudo se que está bien. Oye. Quién sabe. Vale. Ahora. Mucho me temo. Que intentar reparar esto. Me va a consumir cuero. Ah no. Pegamento para reparaciones. Vale. Los pegamentos los puedo hacer. O no. Los tenía que investigar aquí. En esta puta mierda. Triturador de pegamento. Pegamento para reparaciones. Vale. Pues bueno. Compramos esto. Y esto se mete en la trituradora. ¿No? Entiendo. Bueno. ¿Y dónde se hará? ¿Aquí? Pues tampoco. Aquí. ¿Y dónde se hace la... El pegamento tío? ¿Está aquí en miscelánea? Supervivencia. Suelo. Comida. Caldero. Un secadero. Ah mira. Que hay otro. Que es otro edificio. Vale. Cáscara de bellota. Parte de chinche hedionda. Y tres cáscaras de bellota. O sea. Parte de chinche hedionda. Dime que tengo. Pues mira. Fíjate. Y... Cascarillas de bellota. Que esta sí que hay también. Vale. Entonces. Ahora. Nos vemos por aquí. No sé dónde están los edificios. Aquí. No, pero esto. Es que lo hago mejor desde aquí. Triturador de pegamento. Pues hombre. Tampoco. Pues aquí se va a quedar, eh. Ya lo moveré. Vale. Y ahora podemos hacer pegamento con mazo de cosas, tía. Parte de mariquita. Parte de escarabajo bombardero. Hormiga león. Troyecito de caramelo. Hombre. A ver. Son jodidas, eh. De obtener. Parte de una cochinilla. Me pide dos solo y tengo trece. Voy a fabricarlo con esto. Voy a dejarlo así. Claro. Yo no quiero que eso me joda el casco. A ver. De todas formas. A ver. Todavía aguanta la cosa. A ver. Lo suyo sería poder llevar el pegamento en el inventario. Para cuando tengas el casco a puntito. Blas. Meterle. ¿Sabes? Eso va a ser lo que tenemos que mirar. No sé cuánto tardará. Si es el estándar. Ahí está. Está haciéndose. Vale. Pues nada, chicos. Tenemos un poco. Un poco, ¿no? Tenemos completo el set. Que igual por eso se ha puesto azul, ¿no? Porque tenemos el set entero. Sí. A ver. Mira, broma. Aumenta el deseo de los enemigos de atacarte. Ah. Muy bien, hombre. Claro. Es que llevo el set como de tanque. Aturdimiento de bloqueo. Inflige daño por aturdimiento. Bloquear ataques. Tiene la probabilidad de hacer que tu próximo ataque cueste cero de resistencia. Hostia. Está guapo. Bloquear ataque libre. Esto es lo que nos da el set, ¿no? Las cositas. Fuerza de bloqueo. Bloqueo más. También el escudo me da esto y tal. Vale. Bueno, pues yo creo que nada mal, ¿eh? Vamos ahí a full. Si nos ponemos ahora la maza esta y tal. No sé si mejorar la maza un tier más o qué nos haría falta. Para la maza. Esperad un segundo. Que me acuerde. Nos haría falta pegotes poderosos. Que tengo uno. El pegote poderoso se hacía aquí. Me hacen falta cinco, tío. Y me hacen falta piedras de afilar macizas. Eso se fabrica aquí. O sea, cuatro. Cuatro por dos. Ocho piedras de afilar macizas. Simplemente es ver esto, pero... Miedo me da. Ocho, tío. Bueno. Venga. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nos quedan catorce. Vamos a mejorar el mazo. Vamos a hacernos... Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hala! Lo dejamos en el horno. Ahí a full, trabajando. Y nosotros nos vamos a despedir. La verdad es que ha sido un capítulo que dices... Joder, por fin tengo mi armadura de cochinilla. Es cierto que me convencía más lo de tener más defensa, pero bueno. Visto que luego tiene el bonus ese, que no me lo esperaba, ¿vale? Que los enemigos tienen más deseos de atacarte. Lo desbloqueo. Igual hasta me ha salido bien equivocarme. Pero bueno, en fin. Lo probaremos en el siguiente capítulo. Iremos contra los escarabajos bueyesos de las narices a ver qué tal se nos da. Lo dejamos por aquí. Hasta luego.